Bienvenidos chicos, hola Peque a un programa más aquí en Medio Pasaje, como ya lo sabe Peque y ustedes también, Medio Pasaje se especializa en traerles notas entretenidas y muy divertidas, como por ejemplo Esta semana aquí nosotros hemos ido a un restaurante coreano que tiene lo mejor de la comida típica de este país Además en otro informe hablaremos acerca de la realidad virtual, esta tecnología nueva, que significa realmente Y en otras notas les traemos algo muy importante para todos nosotros, ¿cuántas horas debemos dormir al día para estar súper bien y activos? Es verdad Peque, eso es muy importante, así que no se pueden perder esa nota Y además tenemos una nota súper extraña con los funderales más raros que se han visto a lo largo de la historia Además de nuestra secuencia, como medio tiempo, sincopia, boleto beat y mucho más Así que abroquense los cinturones, porque así comienza Medio Pasaje Y si te acuerdas cuando fuimos a Mistura para probar la deliciosa comida coreana y nos encontramos con el cantante Tunder y el chef Tony Yu? Por supuesto Peque, fue una experiencia única y me lo pasé genial Pues te cuento que me quedé con ganas de probar un poco más de esa deliciosa comida Y por eso hemos ido al restaurante Hankukwan a probar un poco más Eso es genial Peque, así que chicos prepárense porque ahí viene la siguiente nota Al equipo de Medio Pasaje nos encanta la comida y sobre todo probar cosas nuevas Claro, siempre pensando en ti Por eso hemos hecho el gran esfuerzo de visitar restaurantes de comida de la India Lo mejor de los platillos italianos y muchos otros más La ruta de esta semana nos llevó por Corea y hasta allá llegamos Riquísimo arroz con vegetales y carne mezclado con aceite de sésamo y salsa llamado Bibimbap Larguísimos fideos de camote con verduras y carne más conocidos como yapche Los cuales se comen en ocasiones especiales, sobre todo en cumpleaños Con el fin de tener una vida tan larga como estos Son algunos de los platillos que puedes encontrar en el restaurante Hankukwan Tratamos de expandir a los peruanos sobre la comida típica coreana En verdad nos hemos dado cuenta mucho que porque el K-Pop está siendo muy famoso acá en Perú Que las chicas vienen a probar la típica, la comida coreana que les gusta a sus artistas Y tipo, les encanta, les encanta y vuelven a venir y vuelven a venir Y nos damos mucho cuenta de eso Además de los más famosos como el kimchi y el yangnion chicken Que es pulpa de pollo con ketchup y salsa picante frito Lo que le da un sabor incomparable Todo acompañado con agua de cebada Para refrescarte y bajar el picante si como yo no estás acostumbrado Hay tantos coreanos acá, hay tanta gente acá y muy pocos restaurantes coreanos Que no se basa en una sola comida sino que en verdad se basa en todas las comidas coreanas Y si no está en la carta, si tú lo pides lo pueden hacer Salen en los dramas bastantes restaurantes pero mayormente son las parrillas que salen las parejas comiendo Entonces mucho de eso lo van a poder ver acá Normalmente las parrillas lo comen como cena porque igual te queda un olor a carne Porque se cocina directamente y a medida que lo vas cocinando se va comiendo Y si no sabes cómo comer correctamente los platillos Tranquilo, también te enseñan cómo hacerlo Hace solo unos meses el cantante de K-pop Thunder y el famoso chef Tony Yu Estuvieron con nosotros en Mistura gracias a la empresa JMP Y juntos nos presentaron uno de los más representativos platos de la comida coreana Como el homuching y el mulgogi Nosotros estamos abiertos todos los días de lunes a domingo De 10 de la mañana hasta las 10 de la noche O sea son dos horas abiertos, no cerramos en ningún tiempo En excepciones de que no haya agua y esas cosas Y podrían venir a probar cualquier plato Todos los platos cuestan entre 25 a 40 soles Y todos los platos vienen acompañados de 8 a 10 complementos Así que yo creo que dos platos comen tres personas pero se llevan con la barriga recontrayendo Y bueno pasajero, ¿te animas a probar la comida coreana? ¿Cuál de todos estos platillos te provoca más? Nos vemos la próxima semana con más notas gastronómicas ¡Chao! Ve que acabo de ver Rápidos y Furiosos 8 Y ha sido increíble la velocidad, la adrenalina, los coches Es increíble, tienes que verla En serio yo también quiero verla Pero tranquilo Jesus, Portereza y toda la demás cartelera nacional La encuentras en otra sección PopCardCity Pasajeros Llegó el fin de semana y nuestra cartelera está repletita de buenas y geniales películas Para el disfrute de todos ustedes Iniciamos el fin de semana mencionando que el drama llega como hombre de poder Rock quedó impresionado por la velocidad de hacer la comida Y vio así el potencial para crear una franquicia A raíz de ello pasó de vender máquinas de batidos a conseguir convertir la marca en un imperio Tras comprársela a los hermanos en 1991 De esta forma convirtió McDonald's en el imperio mundial de comida rápida que es hoy en día Obteniendo millones de dólares Esta historia es basada en hechos reales Y cuenta con la dirección de John Lee Hancock Y las actuaciones de Patrick Wilson y Michael Keaton La comedia se hace presente con La reina de España Macarena Granada La gran estrella americana de origen español Retorna a su tierra para encarnar a Isabel la Católica Al enterarse de la noticia Blas Fontiveros Que no había vuelto a España desde que fuera a dirigir La niña de tus ojos A la Alemania nazi 18 años atrás Decide regresar y reencontrarse con Algunos de sus viejos amigos y compañeros Su llegada desatará una serie de acontecimientos Que podrán a prueba el rodaje de la superproducción De la secuela Niña de tus ojos Este épico film Cuenta con la actuación de la bellísima Penélope Cruz Y con la dirección de Fernando Trueva Estoy haciendo una tirria la Isabel esta Menuda tiparraca la tía Y por fin llegó Pasajeros La película que todos los fanáticos de la velocidad y la adrenalina esperaban Ya se estrenó Rápidos y Furiosos 8 Donde toda la familia de Pasajeros Regresan para darte esta octava entrega Donde las explosiones La rapidez Y el engaño Serán los atractivos de este fantástico film Nos mostrará como una misteriosa mujer seduce a Toretto Con el mundo criminal Hasta que logre traicionar a los suyos Su familia Quienes tendrán que enfrentar la prueba más difícil de sus vidas Esta película es dirigida por Gary Gray Y cuenta con un excelente reparto como Vin Diesel Wayne Johnson Jason Stahan Charlize Theron Michelle Rodriguez Entre otros Si te gusta la adrenalina No te la puedes perder Como ven pasajeros La cartelera tiene todo tipo de películas para tu deleite Así que compra tu entrada Y disfruta de lo mejor del séptimo arte Nos vemos ¿Y eso ya escuchaste la nueva canción de J Balvin y Shakira de Yabu? Si es genial Me tiene pegado todo el día Y si ustedes también quieren enterarse de lo último De la música internacional No se pueden perder La siguiente secuencia El mundo de la música internacional Sigue moviéndose Trayéndonos más novedades cada semana Y medio pasaje te las cuenta toda Comenzamos hablándoles de una de las artistas latinoamericanas Reconocidas en todo el mundo Y que este 2017 Ha tomado mucho protagonismo Por las distintas producciones que realiza Y que se vuelven un éxito rotundo Estamos hablando de la colombiana Shakira Quien lanzó su más reciente tema musical Me enamoré Este nuevo éxito de la cantante latinoamericana Es dedicado para su esposo El español Gerard Piqué Pues Shakira en una entrevista afirmó Que la letra encierra las distintas emociones y sentimientos Que tiene por su amado Sin duda la imagen maternal y familiar de Shakira No ha sido impedimento para que su carrera musical se trunque Pues cada día sigue mejorando Y tomando más protagonismo Siendo una de las celebridades más aclamadas en el mundo entero Y otro de los artistas reconocidos internacionalmente Por el enorme talento que tiene en el canto Es Harry Styles Que en esta semana Tuvo un gran protagonismo al estrenar Su más reciente videoclip de la canción Sign of the Time Este nuevo tema de Harry Styles Simboliza mucho para él Ya que sería la primera canción que estrena en solitario Pues recordemos que el cantante estuvo en otros rumbos Donde deslumbró con su talento Sin embargo con Sign of the Time Se enfrenta al reto de ser solista Y vaya que este nuevo desafío Lo ha afrontado de la mejor manera Pues en pocos días Las redes sociales han explotado Y los fans se han hecho notar Ya que el videoclip cuenta con millones de reproducciones Volviéndose un total éxito Esperemos que Harry Styles Tenga mucho por darnos en esta nueva faceta que ya empezó Y terminamos esta secuencia de música internacional Contándoles de una gran novedad Que ha alcanzado una de las artistas internacionales Que ya viene tomando fuerzas Se trata de Miriam Tamar Quien con su nuevo videoclip WooWi Ha logrado ingresar en los videos del momento De la red social Youtube Este es un gran logro para la bella cantante Pues lo ha conseguido en menos de unas semanas Teniendo casi medio millón de reproducciones Y miles y miles de comentarios positivos Por esta nueva muestra de su talento en WooWi Y es que acaso esta será una muestra De que los nuevos artistas vienen entrando con fuerza Y la industria musical internacional Está cada vez más competitiva Si quieres conocer más de Miriam Tamar Búscala en las redes sociales Que se anda promocionando con mucha fuerza Y es momento de unos comerciales Pero no nos vamos sin recordarles nuestras cuentas Como siempre De Facebook y Youtube como Mediopasaje Y nuestro Twitter como arroba mp Y en bajo a TVMAS Ahora volvemos Universidad Alas Peruanas Volamos alto para llegar lejos Más investigación Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura Más carreras profesionales Enfermería Gerontología Estomatología Obstetricia Ciencias de la comunicación Medicina humana Derecho Medicina veterinaria Turismo, hotelería y gastronomía Ingeniería civil Educación Ciencias del deporte CEMAS Estudia en la UAP Cáritas del Perú Hace un llamado de solidaridad A través de la campaña Emergencias por huecos e inundaciones Colabora con tu aporte económico en la siguiente cuenta del Banco de Crédito del Perú Caritas del Perú Campaña Nacional Número 193-2236-439-0-91 Perú, somos uno Podemos ayudar Medio pasaje se suma a esta campaña Y sí, es verdad Muchas personas ya saben que en mi secuencia Las curiosidades de Gisus He hablado bastantes veces de perros Pero esta vez no te lo puedes perder Porque son demasiado hermosos y dulces Vamos a verlo Buena gente Buena gente Buena gente Portarse mal y ser feliz Y hasta aquí en Curiosidades Chao Y no lo olviden Nos vemos la próxima semana Buenas gente Un día más En mi secuencia El yesos Pero vamos a lo que importa Porque el tema de esta semana Son los bailes Y empezamos con lo que a todo el mundo le gusta Los animales Ya sean perros, gatos, loros Y ratones Lo que sea Te gusta Vamos a ver a esta dulce ardilla Moviendo sus grandes Vamos a verlo Dentro vídeo Y continuamos con un vídeo relacionado con animales Y también con seres humanos Pero esta vez el que baila es la persona La verdad es algo extraño el vídeo que vamos a ver Así que Dentro vídeo Pero los famosos también bailan Veamos al tenista más famoso de estos últimos tiempos Novak Djokovic bailando una canción bastante despacita Dentro vídeo ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Y por último les voy a dejar asombrados porque les traigo un excelente bailarín que incluso me supera a mí pero bueno hay que verlo dentro vídeo y 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 ya que son procesados y tratados cuidadosamente para que la elaboración sea óptima y se logre el sabor ideal que no utilizamos conservantes ni preservantes no tenemos maquinaria automatizada no utilizamos arroz o maíz para abratar costos la artesanal es netamente natural además del buen sabor calidad y precio la candelaria destaca por el ingrediente especial que es usado en cada versión de esta exquisita cerveza nuestra cerveza se caracteriza por ser muy fácil de tomar muy ligera nosotros comenzamos con estas cuatro cervezas con las que entramos al mercado hace ya más de un año y luego comenzamos a explorar un poco de ingredientes un poco más peruanos y unos estilos más distintos no ahí es donde entra la jora luego tenemos nuestra mocheloche todas estas son ales que es un mundo de la cerveza digamos una familia de la cerveza y finalmente tenemos esta botella que es nuestra premium lager esta es otra familia cervecera es la de la familia de las lager así que ya saben pasajeros existen muchos momentos donde queremos disfrutar de una cerveza y de su sabor con la cerveza artesanal podemos lograr sentir ese sabor deseado y en especial con la candelaria los invitamos a probar todas nuestras cervezas tenemos ocho cervezas de línea y en cualquier momento si quieren visitarnos también acá en la fábrica están cordialmente invitados mismo nos pueden encontrar en todos los supermercados de lima también estamos en varios restaurantes en la cadena fridays en las tiendas listo de primax los invitamos a que sean parte de este movimiento revolucionario artesanal pasajeros es momento de hacer una pequeña pausa comercial pero no se olviden que pueden seguirnos en nuestras cuentas de facebook y youtube como medio pasaje y en nuestra cuenta de twitter como arroba mp-atvm ya volvemos universidad alas peruanas volamos alto para llegar lejos más investigación lanzamos el primer satélite peruano certificado por la nasa implementamos modernos laboratorios con más equipamiento construimos tu futuro con más y mejor infraestructura más carreras profesionales enfermería gerontología estomatología obstetricia ciencias de la comunicación medicina humana derecho medicina veterinaria turismo hotelería y gastronomía ingeniería civil educación ciencias del deporte es el momento más musical aquí en medio pasaje con nuestra secuencia música nacional ya que todas las semanas nos visita un nuevo artista así que si quieren descubrir quién nos visitó esta semana no se pueden perder la siguiente secuencia como cada semana medio pasaje te trae lo mejor del ámbito musical nacional es por eso que te contamos que la cantante peruana grace dc estuvo en nuestras instalaciones para hablarnos sobre el gran momento que está pasando al estrenar su más reciente videoclip llamado tu alma que viene arrasando cada día más estamos teniendo una aceptación muy buena yo no me lo esperaba en realidad no me lo esperaba es por eso que nos animamos a aventarnos a la piscina como como se dice no porque tú sabes que a veces el artista nacional lamentablemente no no es apoyado no sin duda este es un gran trabajo para la joven cantante pues tu alma es la primera canción que grace estrena en formato latin pop y pese a que recién incursiona en un nuevo campo los comentarios y el apoyo ha sido positivo estamos muy contentos de repente acá nos ponemos un poco nerviosos pero es parte de es parte de ella es delicioso sentir eso el día que que no no sienta nada de eso creo que me retiro me retiro para que y nada queremos demostrarle a nuestros hermanos peruanos que aquí en el perú hermanos aquí en el perú también se hace música buena música de exportación y si tú aún no conoces tanto de este intérprete peruana grace dc nos invita a seguirla en las redes sociales y estemos atentos a los contenidos que ella estará publicando pues tal parece que se vienen más novedades que nos aprenderán pueden encontrarnos como les decía en nuestra cuenta de youtube no como grace dc dc grace dc en todas las plataformas musicales itunes spotify de ser todo todo todas las plataformas musicales así que nada compartan que es producto peruano de exportación lo único que les pedimos lo único que les pedimos lo único y otro de los artistas peruanos que estuvo en nuestro set de televisión esta semana es el sonero de los soneros del callao gualtiño andrade el cantante sal cero que pasó por varias bandas de la escena peruana y que hoy en día triunfa exitosamente con la chola caderona tito allen cantante muy famoso que cantó con ray barreto después está frankie morales que fue cantante de tito puente está choco horta una solista puertorriqueña y está tu hermano peruano sacando la cara por nuestro país es una mezcla de puertorriqueño y yo soy el único sudamericano ahí porque todos son buenos son latinos americanos son de parte de puerto rico esta es una nueva incursión del salsero el cantante ha podido deslumbrar con su talento en distintas plazas por el mundo y pese al tiempo transcurrido sigue teniendo esa motivación de querer entregar más al público seguidor de sus canciones llegué a japón y voy a una discoteca una noche voy a divertirme un poquito y de repente ponen mi música y yo dije que en japón estoy bueno pusieron la música y me sentí bien de verdad uno se siente contento de saber que fuera de tus fronteras pues este están escuchando y si tú quieres escucharlo en vivo y disfrutar de este talento Gualtiño Andrade nos invita a su próximo concierto que realizará en el Barley Bar que será totalmente gratis así que no hay excusas para divertirte al máximo con el sonero de los soneros todos los chicos de medio pasaje los invito a que vayan al Barley Bar en Pueblo Libre frente a la municipalidad de Pueblo Libre ahí está al costado es fácil al costado del museo ahí estamos y terminamos esta secuencia de música nacional contándoles a todos los amantes de la reconocida banda internacional Maroon Pie que esta semana la noticia de que llegarán al Perú tuvo un gran revuelo y fue uno de los temas más comentados en las redes sociales y es que luego de unos años de su venida al Perú esta banda intérprete de temas como Sugar o I Wanna Know vendrán nuevamente para cautivarnos además esta vez no estarán solos pues a ellos los acompaña otra gran banda llamada Incubo luego del anuncio de su próxima presentación en nuestro país los precios de las entradas se dieron a conocer rápidamente así que si no quieres perderte la posibilidad de ver a Maroon Pie en el Estadio Nacional puedes conseguir tu pase en los módulos de Teleticket no esperes que llegue la fecha de presentación y aprovecha los descuentos para ver a Maroon Pie en Incubo en Lima Yisus te imaginas ir a una montaña rusa una casa encantada y un lugar lleno de juguetes todo sin moverte todo o sea en el mismo lugar eso es increíble se puede hacer pues créeme que si Yisus nuestra reportera Alex se ha ido en Mega Plaza a disfrutar un poco de la realidad virtual vamos a verlo entonces la existencia de la tecnología nos ha hecho vivir múltiples experiencias inigualables y la realidad virtual mediante lentes especiales nos sumerge en un mundo alterno donde podemos hacer todo lo que podamos imaginar y vivir aventuras como los personajes de videojuegos durante unos minutos nos veremos matando zombies o peleando en luchas bélicas por otro lado los parques de diversiones más grandes del mundo han empezado a incluir este elemento en algunas de sus atracciones cautivando a grandes y chicos dicha tecnología ha llegado al Perú y se encuentra en el centro comercial Mega Plaza llamado Odisei Estamos en Mega Plaza hace exactamente un año la idea de Odisei es entregar un ambiente de entretenimiento y diversión para grandes y chicos tematizado en distintos mundos cada aventura es más emocionante que la otra y en un solo recorrido podemos vivir desde un paseo en montaña rusa estar en un zoológico intergaláctico ser participantes en una competencia de carreras con juguetes al estilo Toy Story visitar un parque de dinosaurios con Jurassic Park entre otros juegos cada atracción está diseñada para vivir la mejor experiencia completa ya que no solo tendrás los lentes de realidad virtual sino también con ventiladores, rocedores de agua, etc. con los que estimularás todos tus sentidos bueno, principal es aventura zombie que es un espeluznante viaje por un cementerio y una montaña rusa donde te persiguen distintas criaturas y Colossus que es una montaña rusa de realidad virtual donde en lugar de que sea una proyección es con cascos de realidad virtual cada sala tiene un sistema en el que los asientos se mueven independientemente no es solo una plataforma que se desplaza en conjunto sino una silla con vibraciones especiales y específicas para cada juego ya con los lentes puestos se da inicio el video durante algunos minutos dando pase a la emoción y sorpresa me interesa entregar una propuesta distinta, una propuesta de entretenimiento en este caso con la última tecnología a todos los mercados la verdad hemos empezado por media plaza, ya estamos en Alupen Plaza Angamos en julio estamos abriendo la tercera tienda y 2018 la cuarta la idea es entregar una propuesta distinta de diversión donde padres e hijos durante 40 minutos puedan entrar al parque divertirse y olvidarse del mundo real los precios son asequibles para todos hay descuentos por un juego o por todos y ofertas durante toda la semana ya sea con amigos o con la familia pero si deseas disfrutar plenamente cada juego el momento perfecto para ir y donde el parque se luce mucho mejor para todos es a partir de las 6 de la tarde queremos invitar a todos los amigos de medio pasaje a venir a Odisei Mega Plaza o a Odisei Open Plaza Angamos para tener lo último en tecnología y realidad virtual y entretenimiento así que ya lo sabes pasajero divertirse y compartir la magia de la realidad virtual es una realidad con Odisei no pierda la oportunidad de visitar este lugar donde la diversión está asegurada todos sabemos que los libros son muy importantes y a medida que vas leyendo los te formas mejor y eres más culto así que peque dinos que toca ahora como es Semana Santa Jesus les traigo un libro de reflexión el libro del Papa que se llama El Nombre de Dios es Misericordia así que si quieren saber de qué trata no se pueden perder mi sección sin copia es por eso que hoy en sin copia hablaremos de El Nombre de Dios es Misericordia escrito por el mismísimo Papa Francisco Misericordia significa abrir el corazón al miserable y enseguida vamos al Señor Misericordia es la actitud divina que abraza es la entrega de Dios que acoge y que se presta para perdonar Jesús ha dicho que no vino para los justos sino para los pecadores no vino para los sanos que no necesitan médico sino para los enfermos por eso se puede decir que la Misericordia es el carnet de identidad de nuestro Dios El Nombre de Dios es Misericordia es un libro entrevista del Papa Francisco con el periodista italiano Andrea Torniel en él no solamente trata de llegar a las personas que son católicas sino también a aquellos que necesitan de Dios como los presos, los desorientados, los pobres y las prostitutas pero no solo ellos sino también aquellas personas que viven alejados de la fe como los homosexuales y los divorciados el Papa utiliza ejemplos del día a día y recuerdos de su juventud para hacer más entendible su mensaje todo esto con el fin de recordar que la iglesia tiene como misión acoger a todos por lo que no puede cerrarle las puertas a nadie por lo que los obispos y sacerdotes se vuelven instrumentos de Dios para hacer llegar su misericordia a todos porque el hombre es un ser social y necesita hablar de sus problemas y errores con alguien ya que al fin y al cabo estos terminan bañándole a sí mismo y también a las personas que lo rodean también marca la diferencia entre misericordia y compasión ya que la misericordia es divina y la compasión es más humana y trata sobre no ser indiferentes al dolor de los demás es por todo esto que el nombre de Dios es misericordia este libro fue escrito por el Papa Francisco y es una entrevista con el periodista Andrea Tornielli se publicó con un lanzamiento mundial en 82 países el 12 de enero del 2016 ya que ese era el año de la misericordia y con él busca transmitir el mensaje más importante de Jesús este libro me gustó mucho ya que seas católico o no te hace llegar muy bien el mensaje de Dios pero no de un Dios que te alejas y es que no cumples con todos sus mandamientos sino de uno que trata de acercar a todas las personas hacia él ya que al fin y al cabo todos somos humanos y cometemos errores y somos pecadores en el fondo y también nos muestra al Papa como una persona real que comete pecados y errores y que a pesar de esto es capaz de confesarse y pedir perdón y que además de ser el representante de Dios en la tierra no será él quien tire la primera piedra para juzgar a aquellos que cometen errores y bueno pasajero espero que seas católico o no te animes a leer el nombre de Dios es misericordia del Papa Francisco si tienes un libro favorito puedes dejar tus sugerencias en las redes sociales de Mediopasaje y recuerda la lectura nos da alas y no produce el saber ya es el momento de medio tiempo la secuencia especializada en todo lo que tiene que ver con el deporte claro que si Isis y esta vez vamos a hablar de la carrera de autos que se llevó a cabo en la Chitana con el fin de recaudar fondos para los donificados del norte vamos a verlo la familia del automovilismo se une para apoyar a los donificados por los desastres naturales originados por el fenómeno del niño el autódromo la Chitana junto al automóvil club peruano y otras instituciones del deporte motor llevaron a cabo un evento benéfico en la Chitana donde se realizaron exhibiciones y duelos entre los distintos pilotos participantes en un gran show para el público que por primera vez pudo gozar de las distintas variantes del deporte motorizado en un solo lugar hubo exhibición de rally en el nuevo trazado mixto también de off-road, circuito, kartismo, motos, drifting y piques legales la nota del día la pusieron los duelos entre los pilotos de distintas modalidades que dentro del deporte nunca tendían la oportunidad de enfrentarse los más sonados fueron los de Christian Kobachigawa y Mario Hart Lucho Eliza contra Christopher Fuehler y Luis Mendoza contra Ian Cierlecki Las fondistas Gladys Tejeda, Wilma Rizapana e Ines Melchor serán las representantes peruanas en la prueba de maratón del mundial de atletismo de Londres 2017 a realizarse del 5 al 3 de agosto en la capital de Inglaterra al igual que los juegos olímpicos de Rio 2016 solo tres atletas pueden representar a cada país en esta competencia en este caso son los tres mejores tiempos del último año los que determinan a las clasificadas al mundial Gladys Tejeda tiene el mejor tiempo de clasificación con 2 horas 29 minutos 55 segundos realizados en Rio 2016 alcanzando un histórico puesto 15 que le valió ser la mejor latinoamericana de la historia en los juegos olímpicos Kevin Martínez 5 veces campeón nacional se convirtió en el primer ganador del Red Bull Rey de Cancha torneo de paleta frontón que culminó en una gran final jugada en el Club Terrazas de Miraflores tras cuatro intensas fechas en Punta Negra, Surco, Puerto Viejo y Asia ocho fueron los clasificados a la final en una larga jornada que puso a prueba el estado físico y mental de cada uno de los frontonistas la final empezó con una hora de rondas semifinales en donde la fortaleza física de Kevin Martínez salía a relucir a lograr nueve victorias y tan solo un partido perdido en la otra llave semifinal Bruno Semino se imponía con seis triunfos Omar Rullier y Daniel Tan completaban el grupo de los cuatro que lucharían por la corona ahora tras ganar el Red Bull Rey de Cancha Kevin irá a Nueva York donde tendrá un partido ante Timothy Timbo González campeón de handball nuestro representante jugará con raqueta mientras Timbo usará nada más que sus manos y es momento de hacer la última parada en el bus de Medio Pasaje y no se olviden que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y Youtube como Medio Pasaje y en nuestro Twitter como arroba mp y en bajo a te demás ahora volvemos Universidad Alas Peruanas volamos alto para llegar lejos más investigación lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA implementamos modernos laboratorios con más equipamiento construimos tu futuro con más y mejor infraestructura más carreras profesionales enfermería gerontología estomatología obstetricia ciencias de la comunicación medicina humana derecho medicina veterinaria turismo, hotelería y gastronomía ingeniería civil educación ciencias del deporte CMAX estudia en la UAP ha llegado el momento de estar informado sobre todos los últimos acontecimientos del teatro los actores, artistas, las últimas obras como la reciente película basada en la obra de teatro Avenida Larco así que no te puedes perder nuestra secuencia ¡Vale Toby! ya estamos a mediados de abril y medio pasaje te sigue trayendo nuevas puestas en escena para que las disfrutes comenzamos con una de las piezas teatrales más aclamadas de los últimos años distancia 7 minutos la cual llega en tres únicas funciones el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de abril a las 8 de la noche en el teatro de la AAA en el centro de Lima la misma es escrita, dirigida e interpretada por Diego Lorca y Paco Merino y expone el enigma de la incomunicación mediante secuencias de tipo cinematográficas con sentido del humor e interpretación expresiva y contenida coincidiendo cronológicamente con el tiempo en el envío y aterrizaje del robot espacial Curiosity Félix, un joven juez, se ve obligado a abandonar su casa afectada por una plaga de termitas e instalarse en lo que fue su domicilio familiar el entorno de los juicios donde el magistrado desarrolla su profesión así como la convivencia con sus padres sacarán a relucir temas fundamentales como la justicia, la felicidad o el destino así que si quieres disfrutar la no de la pierda si compra tus entradas en la misma boletería del recinto los días de la función por otro lado el teatro de la plaza en su objetivo por abordar temas que tocan la sensibilidad humana presenta el curioso incidente del perro a media noche la obra se ha presentado en los principales teatros del mundo y ha ganado múltiples premios llegando al país para revelar de manera conmovedora la vida de un joven autista y su lucha por reencontrarse en un entorno que no lo comprende el elenco está conformado por Emanuel Soriano, Yanela Neira, Fiorella de Ferrari, Gonzalo Molina, Sofía Rocha, Cristian Isla, Grappa Paola, Gustavo Mayer, Oscar Mesa y Analdi Padilla quienes asumen el reto de formar parte de esta gran puesta en escena las temporadas del 13 de junio en el Teatro La Plaza en Larcomar de jueves a martes a las 8 de la noche y los domingos a las 7 las entradas están en teleticket de Bonimetro y en la boletería del teatro por último para los fanáticos de Disney todo va quedando listo para el show que nos presentan los chicos de la popular serie juvenil Soy Luna con sus sonados temas prometen cautivarnos acompañado de sus magníficas actuaciones así que no te la pierdas este 18 de abril y tus entradas puedes adquirir en teleticket de Bonimetro nos vemos y vamos con la última nota del programa donde hablaremos acerca de los funerales para los más terroríficos y más curiosos les va a gustar bastante esta nota ¿verdad Pequena? claro que si Isus porque hay gente que pide ser enterrado con sus motos, sus personajes favoritos hasta con sus mascotas, así que si quieren saber un poco más de esto no se pueden perder la siguiente nota la moda de los velorios insólitos vuelve con el caso del joven de 23 años Yomar Aguayo cuyo cadáver se exhibe en un bar sentado en una mesa jugando al dominó con una cerveza el embalsamiento del cadáver de Aguayo que murió en un tiroteo fue encargado a la funeraria Marín en la capital puertorriqueña cuya propietaria Tamaris Marín señaló que este tipo de velorios responde a un cambio de tendencia en las costumbres estos peculiares velorios se remontan al 2008 cuando la funeraria se encargó del ya famoso muerto parao nombre que se le dio al popular cadáver de Ángel Pantoja que fue colocado de pie apoyado en una pared vestido con ropa estética juvenil, gafas de sol y una gorra el caso fue imitado durante los años siguientes lo que provocó polémica en Puerto Rico entre quienes aseguraban que se trataba de una tendencia de mal gusto y que pudiera vulnerar la normativa vigente se trata de una tendencia innovadora que refleja un cambio de costumbres pero que en cualquiera se adecua al cumplimiento de la normativa vigente el caso de yo maraguayo llama la atención por exponerse el cadáver del joven en el bar carmín de la capital puertorriqueña propiedad de la madre del joven el cadáver de Aguayo fue expuesto con ropa deportiva y una gorra azul claro el mismo color que el cristal de las gafas de sol que cubrían sus ojos el muchacho aparece sentado en una de las mesas de bar en el que se colocaron fichas de dominó, una gran botella de cerveza y una cajetilla de tabaco la prensa local difunde en estos días fotos del fallecido con amigos y familiares abrazados y sorprendidos al encontrar al joven sentado como si estuviera con vida en abril del 2010 falleció David Morales quien fue velado sobre una motocicleta de gran cilindrada original forma de velar un cadáver que fue imitada por los familiares de Julio López en julio de ese mismo año otro caso curioso de puertorriqueños velados de forma poco convencional son el de Carlos Cabrera que fue expuesto caracterizado del Che Guevara y Christopher Rivera al que se vistió de boxeador y colocaron en un ring improvisado la octogenaria Georgina Cherobi fue colocada en una mecedora el último caso de velores inusuales que hay hoy en día es el de Yomar Aguayo y bueno chicos hasta aquí llegó el programa de esta semana recuerden que pueden vernos todos los sábados y domingos a la 1 de la tarde aquí por Atavemas queremos mandarle un saludo muy fuerte a todos los que nos ven y nos siguen todas las semanas y recordarles que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y Youtube como Mediopasaje y en nuestro Twitter como arroba mp y en bajo Atavemas ahora es momento de disfrutar con la canción de la charanga habanera gozando en Miami y si tienen una canción preferida recuerden que pueden dejar sus sugerencias en las redes sociales de Mediopasaje nos vemos la próxima semana chicos chao